Excelente, estamos empezando este año 2014 con grandes cosas, fui a visitar el NAMM Show, el festival de instrumentos, a visitar a mi familia de MAPEX, a que nos muestren lo nuevo que se viene al año y que mejor que hacer una introducción a la familia con una nueva batería, a un nuevo miembro de la familia MAPEX, Diego Cadavid. Bien, imagínense, este es el juguete, es una Saturn increíble, vayan a mi canal de YouTube, les cuento un poquito más de qué se trata en la Saturn, pero bueno, Diego cuéntanos, ¿cómo fue que pediste esta batería hace cuánto fue eso? ¿Cómo fue? Bueno, primero que todo, mil gracias, estoy de verdad muy emocionado, estoy como cuando se compró la primera batería chiquito o algo así, entonces con MAPEX pues siempre había tenido como una relación porque he tenido dos MAPEX antes que esta, y siempre estaba como cercano a eso, había muchas cosas que me gustaban mucho de MAPEX, como por ejemplo los Fythart, siempre cuando podía pedir un Fythart MAPEX, por redoblar que lo usamos también, los bombos largos que los adoro también, entonces, bueno, yo me lo aporté, la oportunidad de hacer esta relación, esta cercanía, como que, pues llega la oportunidad de poder escoger la batería que lo quieran, así que me metí y empecé a buscar por referencias, por medidas y por el tono de color que siempre me había gustado la madera, así que pues, aquí llegó, esta nueva BBI. Excelente, felicitaciones, nuevo miembro de la familia MAPEX, Diego Cadavid.